Bueno, efectivamente, de todas maneras, no nos pongas a esta indocumentada que nunca ha hecho nada de la Greta como si fuera una pobrecita, porque se está forrando. Su papá, ella y su familia se están forrando. Pero bueno, yo creo que no estamos aquí para hablar de esto. Lo primero que quiero decir de una manera muy clara, y en la medida que tenga tiempo para ello se lo voy a demostrar, de una manera que espero que todos lo entiendan. Bueno, primero hay que diferenciar dos cosas que creo que no se deben mezclar. Una cosa es la contaminación, que contra la contaminación hay que luchar, y hemos visto este ejemplo de este chico que es premio Google, y creo que acabará siendo una persona muy importante con unas empresas que se dediquen a limpiar el mar. Una cosa es la contaminación, que eso nadie lo puede discutir, no solamente la del mar, sino la contaminación ambiental. Hay ciudades en algunos sitios, por ejemplo en China, en India, que tienen una contaminación verdaderamente brutal. Eso hay que acabar con ello, eso por un lado. Pero aquí de lo que se trata no es de esto, y la fiesta, el festejo que se ha organizado aquí en Madrid, y que nos está costando una pasta a los madrileños, es sobre el cambio climático. Bien, primero, señoras, y mejor dicho, el calentamiento global, que también aquí hay que ser precisos, porque el cambio climático lo ha habido siempre a lo largo de la historia de la Tierra. Es decir, a épocas cálidas han seguido glaciaciones, a las glaciaciones épocas cálidas, y ahora explicaré el porqué. El calentamiento global. El calentamiento global, señoras y señores, es la mayor estafa que se ha hecho a la humanidad en los últimos tiempos. Y donde ha caído, básicamente, las organizaciones, llamémosle globalistas, izquierdistas, de los países desarrollados. Porque, claro, que le cuenten esto a los chinos, que le cuenten esto a Maduro, porque, hombre, Iglesias, podrías ir a contárselo a Maduro, lo del cambio climático, que se iba a caer por el uso de risa, o a los ayatolas, o en Corea del Norte, o a los castros. Bien, esto es un camelo total y absoluto. Pero, además, fíjense ustedes, señoras y señores, que es que hasta qué punto llega el poder de los medios de comunicación globalistas que la gente cree cosas que son contrarias a los que le dicen sus ojos. Es decir, en el momento que hay un verano un poco cálido, ya está aquí el cambio climático. Si el verano viene frío y está nevando, como, por ejemplo, está nevando ahora en muchísimos sitios de España, esto es también el cambio climático. Verdaderamente es tremendo. Pero, miren, les voy a decir una cosa. Y luego continúo explicando las razones por las cuales no existe esa cosa que se llama calentamiento global. Miren ustedes. Si fuera verdad que hay un calentamiento global, que no lo es, no lo es. Luego, no sé si habéis podido, tengo un gráfico, pero bueno, luego hablo de él. Pero, bien, si fuera verdad, señoras y señores, España es un país que tiene una gran cantidad de costas. Y todos ustedes o viven en las costas o han estado de veraneo en algunas de ellas. Si el calentamiento global fuera verdadero y se hubieran derritido cantidades ingentes de hielo, que no es verdad, porque el 90% del hielo de la tierra, a ver si nos enteramos, señor alcalde de Madrid, a ver si se entera usted, porque vamos, que saque usted cartelitos por ahí diciendo que la temperatura en Madrid va a ser en el año 50, igual que la de Marrakez, absolutamente de broma, gastándose nuestro dinero. Bueno, vamos a ver, si hubiera eso, si hubieran, primero el 90% del hielo está en el polo sur. Pero es que además, luego comentaré toda otra serie de datos que lo desmienten. Pero, porque lo vean ustedes clarísimo, ¿en qué sitio de España ha subido el mar? Si se hubieran cumplido las predicciones de que estos mentirosos que sacan foto de verano de los glaciares diciendo que son de invierno y las compraran con las de invierno y hacen barbaridades de este tipo, las hacen continuamente porque manipulan continuamente, habría subido el nivel del mar una cantidad muy significativa. Yo de pequeño veraneaba en Gijón. En el norte de España no ha subido ni un milímetro. Pero es que en el Mediterráneo, en el Mediterráneo, por ejemplo en Valencia, donde hay una playa muy conocida, que es la playa de la Malvarrosa, es que ahí el mar se ha retirado. Entonces, el camelo es total y absoluto. ¿Cómo se pueden ustedes creer que hay un calentamiento global que está derritiendo el hielo de la Tierra y el nivel del mar no ha subido ni un centímetro en 100 años?